¿Qué pasa? Quibdó, de muy buenas amistades, de muy buenas relaciones, de la casa cuesta aquí en la Desca Grande, doña Alastenia, hombre, darles nuestro más sentidado de condolencia y ha fallecido en la ciudad de Medellín, está a la espera que sea trasladado a la ciudad de Quibdó y lamentando mucho un fallecimiento de una mujer zampachera, ciento por ciento, ¿Se acuerda usted, en la Desca Grande, el año anterior tuvimos la oportunidad de compartir un rato con ella? Claro que sí. Mientras colocaba sus atuendos y todo esto y ha sido pues la voluntad de Dios hoy ya ha partido a mejor vida. Una hija y una nieta, Adelita, está dejando hoy pues una mujer joven, es lo doloroso a raíz de tantas enfermedades que se presentan, pero como se dice, la vida debe continuar y el fortalecimiento para la hija, para su mamá, sus familias, para la nieta. Bueno, recordarla como era, con la alegría, con ese cariño de ella y nos duele, la verdad que nos duele porque una mujer bien joven y le da tristeza a uno que la gente joven se nos vaya yendo. Sí señor, una nieta, María Ángel, hombre, condolencias, estaba perfilada, está perfilada como personera del jardín infantil donde estudia, manitas creativas, iba a hacer las elecciones y ahí desafortunadamente fallece su abuelita, se aplazan estas elecciones. Claro que sí. En la institución, manitas creativas. Sí señor. Pues para la familia no es el más sentido, pésame y pues acompañarlos. 8 de la mañana, 7 minutos. De otro lado, déjame contarles noticias. Estuvo el señor Manuel Felipe Blandón, presidente de Corpolén. ¿Sí señor bien? Sí señor. Es Corpolén. Mire, es una corporación que se está encargando de manejar todo el tema del posconflicto. Recuerde usted que estamos abocados ya a ese proceso y todas las instituciones pues piensan aportar su grano de arena a este respecto. Se va a realizar un seminario el día viernes 18 con miras a lograr obtener insumos que permitan la creación de proyectos que van a servir a los alcaldes en sus diferentes municipios para poder adoptarlos cuando entre en vigencia el tema de las zonas de concentración para grupos guerrilleros. Se ha dicho que han sido más de 10 los municipios o las zonas que se han escogido en el departamento. Entonces allí van a tener material los alcaldes para poder implementar proyectos que contribuyan a ese respecto. ¿Dónde se va a realizar este foro, Juan Gabriel? El foro se va a realizar en la Universidad Tecnológica del Chocó. Bueno, vamos a escuchar al señor Manuel Felipe Blandón, que es el presidente de esta corporación, para que nos cuente en detalle sobre este tema del posconflicto o este foro que se va a realizar. El Chocó es un departamento que ha venido siendo azotado por la violencia desde un actor directo. Hemos tenido masacres, desplazamientos, reclutamiento de menores, violencia contra la mujer y teniendo en cuenta eso, nos hemos quedado rezagados en el tema de la preparación para todos los temas que tienen que ver con la construcción de paz y aportarle al país nuestro grano de arena como centro de transformación. De ahí que nosotros venimos trabajando el tema de la pedagogía por la paz con toda la comunidad en general y hoy los estamos invitando a que asistamos a un seminario en posconflicto para que conozcamos de primera mano desde personas expertas cómo se va a manejar todo el tema de posconflicto en el tema del departamento del Chocó. ¿Cuáles son los temas que se han tenido en cuenta para abordar en este espacio y quiénes son los invitados a llegar a ser parte del mismo? Bueno, tomamos tres temas importantes, conflicto armado en Colombia que vendría a ser la historia de todo el conflicto en Colombia, trabajaremos el tema de conflicto y paz que es el tema de La Habana, el posacuerdo que se va a realizar y el tema de posconflicto teniendo en cuenta que la ONU a través de un estudio que realizó asignó 125 municipios como centros para el posconflicto y al Chocó le fueron designados 12 municipios. Entonces, en vista de eso, traemos tres ponentes muy importantes a la ciudad de Medellín, Jorge Mejía que va a traer el tema de conflicto y paz, Andrés Felipe Llamus que nos va a traer el tema de posconflicto y Juan Jairo García que nos va a traer el tema de conflicto armado en Colombia. Son personas con maestrías en estos temas, actualmente trabajan en asesorías con el tema del posconflicto en Colombia, Antioquia y Medellín. Y la idea es que ellos nos den una amplia explicación sobre todo el tema del posconflicto y nos lo regionalicen para que nosotros de cierta manera vamos construyendo desde cada uno de los ámbitos profesionales hacia donde le debemos apuntar en el tema del posconflicto en el Chocó. Las personas que están observando entregar este tipo de información, ¿a dónde deben acudir para poder inscribirse y si tiene algún costo el mismo? El seminario como tal es totalmente gratis, en vista de mucha demanda de muchos profesionales nos dicen que sería bueno que el seminario tuviera una certificación y logramos un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia que viene adelantando un importante trabajo en el tema y nos va a certificar el evento. El evento, la certificación tiene un valor de 70 mil posconflicto en la Universidad Cooperativa de Colombia y las inscripciones se hacen en la Universidad Cooperativa de Colombia o en el auditorio de la Universidad Tecnológica del Chocó que también es nuestro aliado en este proceso de transformación de paz en el auditorio de 2 a 5. Hay cualquier persona que esté interesada puede llegar o comunicarse al teléfono 311-744-9436, comunicarse con Manuel Felipe Blandón y le daremos más amplia información sobre todo el tema de paz en el departamento del Chocó. Luego del seminario, ¿qué otro tipo de espacios vendrán tendientes a continuar consolidando lo que ustedes inician desde el 18? Este proceso continúa con un diplomado en proyectos de desarrollo para el posconflicto para brindarle una herramienta a todos los alcaldes que fueron designados como este tema de posconflicto. La idea es en ese diplomado construir, diseñar e implementar proyectos de desarrollo para el tema de posconflicto en las diferentes áreas profesionales que tenemos en el Chocó y darles esa herramienta a esos alcaldes que están y que tanto van a necesitar para gestionar esos recursos para todas las personas que lleguen como reinsertados a estos municipios y se presenten oportunidades laborales, oportunidades culturales, sociales y deportivas para que estas personas no reingresen a estos grupos ni a estos grupos se rearmen, brindarles esas oportunidades sociales a estas personas que llegan a esos municipios. Reiteremos a nuestros televidentes la fecha y el lugar en el que se va a realizar este tipo de encuentro, este seminario. Este trabajo pedagógico de paz será realizado el 18 de marzo en el auditorio de la Universidad Tecnológica del Chocó a partir de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Unisanar IPS satisface las necesidades y expectativas de los usuarios garantizando de manera oportuna, confiable y segura la prestación del servicio de salud domiciliaria y ambulatoria con calidad y eficiencia basados en los principios de responsabilidad, atención permanente, pulcritud y profesionalismo. Prestamos asesorías en parto y posparto, cuidado de niños de 0 a 9 años, salud oral, laboratorio clínico, promoción y prevención, planificación familiar. Además en enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, obesidad y agudeza visual. Haciendo presencia en diferentes puntos de la geografía chocuana. Unisanar IPS, prestando servicios de atención para una vida sana.